¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soldado enemigo atistado! ¡Veiculo enemigo! ¡Soldado en cidad que analiza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? Estoy viendo un LAV enemigo al este de tu ubicación. Acabamos de neutralizar el objetivo en tu lugar. He detectado un LAV enemigo al norte de tu ubicación. Acabamos de neutralizar el objetivo en tu lugar. ¡No! 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 Se acaban de neutralizar el objetivo en tu lugar. ¡No! 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 En la parte de tu posición hay un helicóptero enemigo. Te debo una. Salido. ¡No! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero enemigo! He at' habitado un helicóptero enemigo. ¡Helicóptero enemigo! ¡Veo un helicóptero enemigo! ¡He avisado a un helicóptero enemigo! ¡He avisado a un helicóptero enemigo! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Helicóptero enemigo avisado! ¡Vale! ¡He visto un helicóptero enemigo! ¡He visto un helicóptero enemigo! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Parece que hay un helicóptero enemigo al norte de donde está! ¡Vale! ¡Veo a un soldado enemigo! ¡Escuchad! ¡He visto un helicóptero enemigo al norte de tu ubicación! ¡Vale! ¡He visto un helicóptero enemigo! ¡Veo a un soldado enemigo! localizado. Vale, he avisado un vehículo enemigo. He tenido un vehículo enemigo americano enemigo junto al norte de su posición. He avisado a un soldado enemigo. He detectado un vehículo enemigo justo al norte de su ubicación. Vale, he visto un helicóptero enemigo. He detectado un helicóptero enemigo al sur de su ubicación. He detectado un helicóptero enemigo. Avisado a un helicóptero enemigo. Se acaba de neutralizar el objetivo alfa. He localizado vehículo enemigo. ¡Veo a un soldado enemigo! 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 ¡Al oeste de su ubicación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se van por ahí! ¡Mírenos! ¡Vuelve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Veo un helicóptero enemigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Los huevos están en trancas. ¡Vamos! 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 Contraínal, sujeto que habrá. Hicóptero enemigo avistado. ¡Está avistado, avistado enemigo! ¡Está avistado, avistado enemigo! ¡Está avistado! ¡Está avistado, avistado enemigo! ¡Vale! ¡Soldado enemigo! ¡Moder! ¡Infantería enemiga! ¡Soldado en la ubicación! ¡Oh! ¡Solado enemigo! ¡Solado enemigo! ¡Solado enemigo! ¡Solado enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!